¡Hola chicos! Yo soy Tasha y esto es... ¡Sanimo Dubs! ¿Podrás superar Tasha el reto que le he preparado? ¿Cuál es el niño, eh? ¿De fajito? ¿De fajito? ¡Hola a todos! ¿De fajito, de niño? ¡Ahora como paso! ¡En debajo de la mano! ¡Ahora! ¡En debajo de la gente! ¡Depajito! ¿Depajito? ¡Ja! ¡Oh, no! ¡Vale así! ¿En serio? ¿Un cidadito? ¡Tengo una idea! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, cariño! ¡Bien, cariño! ¡Soy una profesional! ¿Contrada se ha conseguido el gran premio? ¡What! ¡Se te ha ido de las manos, papi! ¡Bien, cariño! ¡Gracias! ¡Ero, que está! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Emme coger! ¡¿Qué? ¡Ero, qué hace! ¡Sé! ¡Sé! ¡Una! ¡Los! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Dios!